Que onda chavos yo soy Spinks Bio Y ahora este video lo hago este Con dos motivos Uno es porque Debido a que saque los videos de Nero y Dark Darryl con como se llama ese pendejo Este Y hay un tío que me anda amenazando que Como se llama Que borre yo los videos o me va Como se podría decir Borre yo los videos porque va a reportar mi canal O mis videos para que los borren Y me cierren el canal Bueno mira no te tengo miedo no voy a borrar los videos Porque los voy a borrar En primeras mira yo no lo hice Para que tus Tus cuates estén atacando O mis cuates estén atacando a tus cuates Sé que esto es problema mío Pero yo lo tomé como una respuesta Para que vieran Por qué me estoy queriendo alejar de los mapas No para atacarlos sino que No nomás es Dark Recon Ni es el otro pendejito de Nero Que me andan atacando Sino son un chingo O sea no sé si al atacarme se sienten grandes O se sienten Dios No sé que que les pase Y la otra que porque exigen O sea ustedes vieron en la charla que les puse Que yo le hablé amablemente Yo hice como los ¿Cómo se podría decir? Yo hice como los novios ¿A qué me refiero como los novios? Le hablo bonito Y le digo que no tengo dinero ¿Para qué? Para ver si me valora por mi dinero O para ver si me valora por lo que soy En ese caso yo es lo que hice Les dije quiero hablar con ustedes Nada más no les dije quiero hablar con ustedes porque les voy a dar un mapa Porque si no luego luego hubieran dicho que sí Y me lo hubiera yo pelado Entonces Esto es lo que pasa Simplemente ustedes vieron la charla Sabes que quiero hablar contigo y con tu amigo para quedar en un acuerdo Se hicieron los importantes ¿Por qué? ¿Por qué? No dice que le agregues tú Es que dice que te conviene más a ti que a mí A mí no me conviene ¿Por qué? Porque ya tengo un chingo de amigos Y si no me creen Tengo No sé Creo que doscientos y tantos en Xfire Y en Messenger tengo como ochocientos O sea Fíjense No son amigos Porque como un día dijo Video Salo No los conozco Pero yo los considero así Mis amigos Y me vale un comino Que me valoren por los mapas Hay muchos Por ejemplo de esos ochocientos Hay cincuenta que me valoran por lo que soy O por lo que no Es que tú te esfuerzas un chingo Es que yo te comprendo Es que la chingada Sí Pero no te estoy atacando a ti No voy a decir tu nombre No voy a decir nada Ahora Si reportas mis videos Y me cierran el canal Entonces mira ¿Qué cuesta crearse otro Messenger? ¿Crearse otra cuenta de YouTube? Y así como desapareció Spinks Bio Me creé Spinks Bio 2 Y si desaparece Spinks Bio 2 Crearé Spinks Bio 3 Y así güey Si me borres de Spinks Bio 3 Viene la 4 La 5 La 6 Así hasta llegar al 50 Si tú quieres Ahora cabrón Abajo en mi video Te voy a dejar Bueno en el video Pero en la parte de abajo Te voy a dejar mi número de celular Para que me hables Y entonces me digas las cosas como son Y no por escrito ¿Ok? No voy a enseñar tu mensaje Si no vas a decir Ah ya me estás atacando Pero Nomás les digo eso Ya me amenazó ese tío Que me va a reportar los videos No sé Güey No te estoy atacando a ti No estoy atacando a nadie Si dijera yo Por ejemplo Saben que es que este güey Me dijo esto Atáquenme ustedes 342 suscriptores Y dejo el Xfire Y dejo el Messenger De esos dos culeros Entonces si digo Oye güey no mames Te estás pasando de culero Ahora Cambiando de tema Porque también me sacaste lo de Esmalón Mira Con Esmalón O Zapper Como quieras decirle Ya se calmaron las aguas Sobre estos videos De la verdadera historia También me pidió un ¿Cómo te podría decir? Una explicación De por qué hice el video Bueno mira Esto pasó Porque un amigo Me había pasado Este Un programita Para crear los Spartans Así como se ven en el video Y pues me gustó Pero hagan de cuenta Que este Yo había creado Otro tipo Otro tipo de serie O sea De hecho esta primer serie No tenía Ganas de atacarlo Pero por qué lo hice Porque Acá Lo que pasó Es que yo le confié Varias cosas De mí a Zapper Por ejemplo O a Malón Y él Pues nunca dio crédito Por ejemplo El caso de Teocón ¿Cómo se llama ese güey? Él da crédito Pero acá en ese caso Él nunca los dio Y pues A mí por ejemplo Es como si Tú tuvieras un hermano Para ti No voy a decir tu nombre Sino tú sabes quién eres Es como si tú tuvieras un hermano Y te dijera Oye güey Es que mi amigo es el mejor Es que mi amigo es esto O mi amigo el otro O si tú se lo dijeras A tu papá Oye es que el papá De mi amigo Es lo máximo Es que el papá Entonces ¿Qué va a pasar? Que tu papá se va a celar Y lógica que su trabajo Su hijo Que lo esté atacando Pues es algo muy feo ¿No? Aquí pasó lo mismo Aquí yo le di varias cosas De mi equipo A Zapper Varias cosas Desde los mapas Que tenía yo prohibido sacar Y bueno Él me pedía permiso No te voy a decir Que publicaba cosas Sin mi permiso Él me decía Oye puedo sacar esto Y así o no Pero lo que a mí me molestaba Es que ya todos Todos mis amigos Decían No es que 0-9 es malón Es la verga Es que 0-9 es malón Es el chingón Es que Y oye O sea Yo también soy mapper Wey No soy un cualquier Chavo que juega Halo O algo así Soy un mapper Y también puedo yo Hacer lo mismo Que es malón Y pues Eso fue mi coraje Y saqué por eso Estos videos a la luz No metas tus narices En donde no sabes Ok Bueno Ahora como podrás ver Esta serie Tarda muy poquitito O sea Yo lo hice Con tal de Diversión De desmadre Pero cuando vi Que ya me habían atacado Varios Dije Ah bueno Entonces ahora si viene La de veras Y fue cuando continué Con las demás partes De hecho No saqué todo Este Lo que tenía yo que sacar Porque hubo varias cosas Que si Fueron muy Muy graves Muy duras Pero También Si te da coraje Por ser un mapper Dime O sea Eres un chico Que nada más juega Halo Y quieres editar tus mapas Dime wey Yo te enseño Es más Te digo Mi número va a aparecer ahí Llama a mi Dime Sabes que wey Tengo envidia Tengo coraje Porque no sé editar mapas Enséñame wey Quiero que me des Este Enseñanzas Este Privadas Cámara O sea ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen Es que tus videos No les entiendo Porque se va muy rápido Hablas muy rápido Y yo sí Los comprendo Pero Comprendan también Que yo soy nuevo En eso de los videos Con mi propia voz Siempre usaba yo Lo que no O cualquier otra cosa No es que nunca Hacía yo conmigo Pero bueno Este Espero esto sea Una respuesta para ti Ya te dije Si borras mi canal Entonces Ahí si va a venir La de veras Porque tú no sabes Con quién te estás metiendo Mira Ya Ya muchos empezaron Con mappers Y eso me agrada Y sé que si Se pierde mi Mi Sobrenombre De Spinks Video Y si pierde Spinks Video A muchos no les va a importar ¿Por qué? Porque ya hay más mappers Bueno Pero ese no es el chiste Sino que En el caso de esto Yo quiero hacer Una alianza Con los que he enseñado Y con los que no he enseñado Pero también me valoran Pero también me valoran Como en el caso De Okone O seis Seis Long Wars ¿Cómo se llama? No me acuerdo Y este Es un gran amigo Y quiero formar un equipo Ya cuando haya unos Cinco o seis mappers Y editar nuestros mapas Y poner ahí El nombre del equipo ¿Me entiendes? Si tú haces eso Vas a echar a perder Un equipo Y esa es una La otra Que yo me voy a crear La cuenta de Spinks Y yo tres Por si las dudas Y si borras mi cuenta Entonces va a ser Cuando ponga yo Tu canal En la descripción del video Y diciendo ¿Sabes que este culero Ya me borró Este Mi Mi Canal Este hijo de la Me hizo esto Me hizo el otro Y ahí te van Mis amigos Los que tengo conocidos Porque dudo Que se me vuelvan A reunir Un madrazo De estos 42 suscriptores Me ha costado Más de un año Y si te eches A perder ese trabajo No sabes ¿Por qué te metes? Ok Entonces Dejémonos Amenazas No te estoy atacando Aquí en los dos videos Anteriores Entonces no metas Tus narices No estoy También para Andar explicando Ya te dije Que lo de Zapper Ya pasó Ya se calmaron Las aguas Si todavía le tengo Tal vez un poco De rencor No le he otorgado Toda mi amistad Pero eso tiene que pasar ¿No? Porque nunca se puede Vivir con rencor Entonces Te pido que mejor Dejes tus Comentarios Tus Críticas Atrás Y sigas a lo que eres Porque ya me di cuenta De tu canal No eres una gran cosa Ok Si quieres Yo te apoyo A editar mapas A No sé Te recomiendo Tu canal Como veas Pero si me borras Mi cuenta Entonces ya sabes A lo que te Esperas Ok Este Bueno Esto ha sido Todo Simplemente Ha sido Un aviso No es Un Como les podría decir No es una amenaza Como el me dice Sabes que No es una amenaza Es un aviso Borra tus dos videos O te elimina tu cuenta Que pedo ¿Tampoco es el moderador De youtube? O tu papá es un arco O eres el hijo Del presidente Pero bueno No te tengo miedo No tengo por que temer A una Simple Normal Ya te dije Este Háblame Güey Nos Nos quedamos a ver Y si te quieres dar putazos Putazos va a ver Ah si Yo no mando Mamadas Bueno Esto ha sido todo Un saludo Y hasta luego